Buenas noches, Presidente Trump. Con respecto, ¿me podría explicar las políticas de control de armas a las víctimas de los tiroteos escolares? Claro, tenemos la segunda enmienda, el derecho de portar armas, y yo soy partidario de esto fuertemente. Esto lo necesitamos. Si esto lo tratas de quitar, no se debe de poder. La gente necesita eso. Necesitan sus armas por seguridad, también para entretenimiento, deporte, etcétera, pero en muchos casos las necesitan para su protección. Si tienes una casa en un área rural o en un área donde hay mucho crimen, y un hombre malo llega con una pistola, si tú no tienes una pistola, no tienes oportunidad. Estás acabado. Así que es necesario. Necesitamos que muchas buenas personas tengan armas. Si no, veríamos que subiría el crimen. Estadísticas interesantes. Las leyes más duras contra las armas en Estados Unidos de lejos son las de Chicago. Y tiene de los peores récords del país. 17 personas murieron en Labor Day, el fin de semana de Labor Day en Chicago. Tiene leyes tan duras, Chicago. Pueden hacer lo que quieran. Si tienes un arma, no hay ningún lugar en la tierra que tenga políticas contra las armas más robustas que Chicago. Ningún lugar es como Chicago en eso. El gobierno puede hacer lo que quiera con tus armas. ¿Y qué pasa? Seguro que hoy en día es uno de los lugares más inseguros en cualquier parte del país, quizá del mundo. Así que no es solo eso. Recuerda, la persona es la que jala el gatillo, no es la pistola. Y Kamala quiere quitar las pistolas de todos, las armas. Eso es lo que quiere ella. Eso es lo que ella quiere. Quiere quitar las armas. ¿Sabes quiénes nunca van a entregar sus armas? Los malos. Por eso necesitamos eso. Queremos seguridad. Pero tenemos que cumplir con la segunda enmienda. Gracias por la pregunta.